Muchos buscan la sucesora de Caterina Ibargüen en el salto triple o en general en los saltos. Pero lo que vemos en las categorías juveniles del atletismo antioqueño y colombiano es que no solo de saltos vive el deporte base. Por ejemplo, contamos con una medallista mundial juvenil de los 200 metros planos que desde temprana edad demuestra que tiene como meter al país en las principales finales de velocidad del atletismo mundial. San Juan de Urabá, la tierra de campeones, dejó ver su nuevo talento. Se trata de Evelyn Rivera, una joven atleta de 20 años y llena de virtudes para el deporte base. Mi ex entrenador que se llama Javier Luis Bonilla, que es de San Juan de Urabá, pues él desde que me vio correr, un día fui a donde entrenaban, que era como una cancha, pues creyó que tenía talento. Condiciones deportivas que iniciaron en el fútbol y que ahora la han llevado a ser la campeona nacional sub-23 en las pruebas de velocidad. Yo vi que era buena y pues decidí también seguir en esas pruebas porque vi que también tenía talento para eso. Pruebas de 100 y 200 metros planos con las que ahora espera buscar un nuevo podio en el suramericano de Cuenca, Ecuador a finales de septiembre. Voy a competir con competidoras pues fuertes también, pero aún pues no tengo conocimiento de quiénes, pero sí sé que también tienen talento igual que yo y son buenas. Evelyn Rivera alterna el atletismo con estudios de inglés, idioma que espera pulir para cumplir sus demás sueños en su carrera profesional. Me sueñé ser campeona mundial, pero mayor porque ya lo fui juvenil sub-23 y pues quiero hacerlo en mayores y ser medallista olímpica.